La ley y el reglamento municipal son muy claros. Cerca de las escuelas no puede haber expendido de alcoholes. Inclusive los que tienen los permisos para vender alcoholes, está muy claro que deben de saber que mucho menos a menores de edad y mucho menos uniformados se les puede vender cerveza. Creo que esta situación nos damos cuenta de que el día de ayer pasó por ahí unos jóvenes de una escuela de secundaria de 13 años, se les vendieron por ahí varias bebidas alcohólicas llamadas caguamas y se les estuvieron tomando por ahí en un lugar público. La escuela se dio cuenta y pues acudieron como al reglamento, lo marca, pues fueron suspendidos estos niños. Nosotros como autoridades tenemos que tomar ya y lo hemos platicado mucho y yo lo he hecho, he hecho mucho hincapié en las reuniones de Cabildo, pues de que se debe de sancionar directamente y hasta cancelar porque esto es un motivo de cancelación de los permisos para vender bebidas alcohólicas a toda aquella persona que esté cometiendo estos delitos porque es un delito el estar vendiendo alcohol a los menores de edad y yo creo que en la próxima reunión de Cabildo lo vamos a volver a manejar para que se haga así y que todos los inspectores empiecen otra vez a revisar todos los permisos que se tienen de bebidas alcohólicas porque vemos que hay muchas tiendas y ha proliferado mucho la bebida preparada y de lamentada michelada que no tienen permiso para venderla ya que sus permisos nada más dicen que son bebidas para llevar y estos expenden bebidas preparadas ya que las hacen ahí con cerveza y con algunas otras cosas. Pero en cuestión de los menores yo creo que todas las tiendas que vuelvan a hacer esto, a suscitar esto, se van a tener que suspender de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!